Hoy platicaremos sobre Juan Collado, Yadira Carrillo y Leticia Calderón. No, no es una noticia solamente de farándulas, sino también política, porque recordemos que Juan Collado se robó una millonada a millonadas cantidades de dinero por parte del erario. ¡Qué barbaridad tan bárbara! Veremos cómo ahora está llorando porque le acaban de quitar 600 millones de pesos de sus cuentas en Andorra y cómo Leticia Calderón se presenta ante los medios de comunicación y le da cachetada con guante blanco a Juan Collado y Yadira Carrillo. De igual manera, recordaremos un poco sobre cómo este señor Juan Collado estuvo haciendo de sus artimañas y cómo él ya sabía que lo iban a meter a prisión y hizo ahí unos movimientos de billoyo. Y también veremos, como siempre, las opiniones de las personas en redes sociales para pasar así a nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Times, mi nombre es Jazmín Gómez, es un gusto enorme para mí estar aquí nuevamente con ustedes y el día de hoy les presentamos... Juan Collado ruega para que no le quiten su dinero de Andorra mientras su ex manda indirecta a Yadira Carrillo. ¡Comenzamos! ¿Qué onda mis Nopal Brothers, Nopal Sisters? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero de todo corazón que estén bastante, bastante bien. Ya es viernes, ya vamos a descansar, ya casi, bueno, pues ya es fin de semana, ya entra dentro de... Entonces pues nomás unas horas más en el trabajo y ¡vámonos! Y bueno, mi querida familia, espero que se la pasen súper bien este fin de semana, si toman no manejen. Y me vuelvo a presentar con ustedes, soy Jazmín Gómez, estoy aquí al pendiente del canal mientras hago soltero de esta de vacaciones. Yo sé que muchos de ustedes, mi querida familia, lo extrañan muchísimo, pero les tengo notición de que ya está por regresar, ya nada más unos cuantos días más y aquí lo tendremos de vuelta. Y bueno, vámonos a lo que nos suje, chencha, que es la noticia, que es lo que está pasando. Y bueno, resulta y acontece que Juan Collado ya pegó el grito en el cielo porque le quitaron 600 millones de pesos de su cuenta de Andorra. Vayamos a ver qué fue lo que dijo, porque salió con la puntada de que todo ese dinero él se lo ganó de manera honrada de ahorros con su familia y de su trabajo. Cuando el salario que él tenía como abogado no le alcanzaba ni para esas millonadas cantidades. Vayamos a ver qué es lo que dice. Dinero en Andorra, producto de décadas de trabajo, según él. Hace unos días, las autoridades judiciales de Andorra ordenaron embargar 76.5 millones de euros, o sea, 600 millones de pesos, equivalente a 83.1 millones de dólares. Aquí haciendo conversiones de dinero. Y entonces dice que Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Peña Nieto, comentó lo siguiente. Este dinero es de décadas de trabajo de varias generaciones de mi familia y de mi desarrollo como empresario y en el ejercicio privado de mi profesión como abogado. También argumenta que no tiene nada de extraño, representa... Es ahí donde yo digo, mi familia, ¿de verdad le creemos? Claro que no, o sea, este señor sabemos perfectamente que estuvo coludido y que estuvo ahí de chinche, uña y mugre con Enrique Peña Nieto y Codón de Champs. Se agarraban de picón de ombligo y toda la onda y que anda mi compita, lo que tú quieras, aquí te hacemos paro. Entonces que no nos venga con cuentos chinos. Ahora vayamos a ver también lo que dice la nota. Y es que recordemos que hubo ciertas irregularidades en las transacciones de sus cuentas bancarias. Dice, Juan Collado transfirió 10 millones de euros a una cuenta de la institución financiera Bancomer en Madrid seis días antes de ser arrestado. O sea, él ya sabía, ya se las estaba oliendo que lo iban a meter pos al bote. En el Principado de Andorra, la fortuna de Collado había sido congelada junto con el resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución fue cerrada por presuntas irregularidades. Y entonces aquí es donde ya él menciona que todo esto fue producto de su gran trabajo honrado. Y dice, sobre los movimientos irregulares que se le adjudican a sus cuentas, argumentó que nada de extraño representa la existencia de cargos, traspasos o depósitos efectuados días previos a la fecha en que se me inició el proceso. Aquí en México. Ah, y sí, no tiene nada que ver. Son casualidades de la vida. También menciona que seis días antes de ser arrestado, Collado transfirió los millones de euros, los 10 millones, desde Andorra a Madrid. Y bueno, se vuelve a repetir aquí lo mismo, no sé por qué son tan repetitivos en la nota. Pero bueno, aquí está la información, mi querida familia. Ya está ahí pegando el vito al encierro. Obviamente le dolió que le quitaran este dinero. Pero pues ya para qué la hace tantos de tos. Ya está en prisión, no los va a disfrutar. Entonces, pues bueno. O sea, de preocupar mucho por su querida Yadirita. Hablando de Yadirita, vámonos a hablar sobre Leticia, su ex esposa con quien tuvo dos pequeños. Ahora le preguntaron que qué sentía ella con respecto a que le hayan quitado este dinero a su mareado, ¿verdad? A su marido, perdón, mareado. Pues estaba mareado por la Yadirita. A su ex marido. Entonces dice así. Alguien dice Calderón, no le preocupa que Juan Collado pierda su patrimonio. Fue muy clara de asegurar que pese a que apoya a su exparija Juan Collado, no permitirá que sus hijos lo visiten en el centro penitenciario. Esto ya lo habíamos hablado en un video anterior. Y también dice que ahora las autoridades de Andorra ordenaron embargar la cantidad de 83 millones de dólares. Y la actriz compartió que ese es un tema que no le preocupa, pues desde muy joven ha trabajado para poder hacerse cargo de sus dos hijos. Siempre he sido una mujer positiva. Soy una mujer fuerte que lucha ante cualquier adversidad. Y mis hijos son mi fuerza, evidentemente. Soy una mamá que siempre ha estado 24-7. Entonces no me desequilibra absolutamente nada de esto. Y siempre he sido una mujer que ha trabajado y ha ahorrado para sus hijos. Así ha sido mi vida desde los 14 años. Estoy hablando para mis hijos. Bueno, ahí lo menciona. Y dice que jamás estuvo con Juan Collado por dinero. Vivieron juntos 8 años. Y ya lo conoció cuando ella ya era famosa, cuando ya tenía sus carros, cuando ya era una mujer exitosa. Entonces menciona, yo nada más necesitaba un hombre que se sumara a mi felicidad. No que me diera ni un nombre o un apellido, ni una casa, ni un lugar en la sociedad. Con todo respeto. Él con todo respeto lo está diciendo porque sabemos que le está dando la indirecta y la cachetada con guante blanco a la Yadina Carrillo. Quien ahorita ya está muy preocupada porque no tiene dinero para poderle dar de comer a sus perritos. Ni para sus lujos, ni para su ropita, ni para nada. Entonces, recordemos que ayer subimos un video en el que esta mujer ya se ve muy seria, muy triste. A lo mejor incluso está pensando hasta divorciarse de Juan Collado porque pues ya no hay billoyo. Y es aquí en donde podemos hacer la comparación, mi querida familia, de una mujer que se enamoró porque realmente quería a la persona. Y de una mujer que se enamoró, entre comillas, que desbarató a una familia nomás por el billoyo y el interés. Entonces, ahí está. Juan Collado la regó. Se fue con la más peor cuando tenía acá oro molido. Y bueno, vayamos a ver qué es lo que dicen las redes sociales al respecto. Y es que mencionan lo siguiente. ¿Y por qué estaba en un banco de Andorra? ¿Por qué no en México? Si es dinero limpio no hay por qué esconderlo. Es lo que todos decimos, mi querida familia. Pero pues este politiquillo, abogado, obviamente estuvo ahí haciendo sus chanchullos. También menciona Papillon. Décadas de trabajar lavado de dinero y siendo el abogado del diablo. No, pues sí es trabajo. También Ona menciona. De ser así porque Andorra paga mejores intereses que en el resto del mundo. Recordemos que Andorra también es un paraíso fiscal. Les conviene estar ahí haciendo sus cuentas y sus transacciones. Porque pues no hay como tanta investigación dentro de las cuentas bancarias. Entonces, hacen lo que quieren. También tenemos aquí el siguiente tuit de Rufino. Que menciona robar también es trabajo. Pero trabajo es deshonesto. Robar dinero del jodido es no tener vergüenza. Y sí, mi querida familia. De verdad, qué bueno que ya está en prisión este señor. Cuánto dinero no se robó del erario. Cuánto dinero no se llevó de los mexicanos. De los mexicanos honrados. Que se la parten día tras día trabajando bajo el rayo del sol. O desgastándose incluso hasta su propia salud. Para poder llevarle pan a su familia en casa. Y esos señores nada más así firman. Y ay, vámonos. Y el dinero y el billuyo. Y uy, ahí está. No, mi querida familia. De verdad que da coraje. Pero bueno, esperemos que no nada más él vaya a estar en prisión. Sino también estos peces gordos. Como Enrique Peña, Calderón, The Champs. Bla, bla, bla. También tenemos lo siguiente. Berenice, qué padre. Ahorrar generación tras generación tras generación para beneficio de él. Nadie gastó un centavito para poder llegar a esa bella cantidad. Qué bonita familia. Es que de verdad, mi querida familia. Ni siquiera le piensan tantito para defenderse ellos mismos. Ellos mismos quedan mal parados. Pero bueno, ya sabemos que estos señores nada más tienen cerebro para robar. Pero no para defenderse. Ni para otras cosas. Vaya, vamos a ver también qué dice el siguiente comentario. Y es, quiso decir, décadas de corrupción. Y Antonio, sí, décadas de trabajo, de lavado de dinero. Ja. Bueno, mi querida familia. Esos fueron los comentarios. Vayámonos directito a las espinosas conclusiones. Conclusión número uno. Por más que Juan Collado haga su berrinche, llore, patalie, peguen y grito en el cielo, y le hable a la Virgen y bla, bla, bla. Pues lo siento, my friend. Pero aquí, pues no. Ya se te checó ahí la evidencia. Ya está todo súper argumentado de que, pues no, ni cómo ayudarte. Entonces lo único que está haciendo es quedar más mal parado diciendo que era lo de que es dinero de su familia, de cuánto horror, no. Pues cuántas generaciones tuvieron que pasar para llegar a esas cantidades tan grandes. Que no nos quieren ver la cara de nopal y que no se esté inventando cuentos chinos. Conclusión número dos. Podemos darnos cuenta de la calidad de mujer que es Leticia Calderón, esta ex esposa de Juan Collado, que de verdad es una dama, sabe lo que quiere, ha luchado por lo que quiere, no se ha colgado de ningún hombrecito para que esté en donde está, lucha por sacar adelante a sus hijos y está tranquila. Prácticamente, pues es todo lo contrario de Yadira Carrillo. Ni modo, a veces los hombres no se dan cuenta que tienen oro delante de ellos y se van a ir por lo peorcito, ¿verdad? Bueno, conclusión número tres. Aquí la que está quedando más perjudicada de todos, dejen ustedes que sea Juan Collado que está en la cárcel. Pues no, ahí es su lugar, ahí debe de estar. Por haber lucrado con el dinero de la nación, por haberle visto la cara a los mexicanos. Pero pues Yadira Carrillo, ay, pues por el interés, por andar ahí detrás, por desblatar a una familia, por hacer todo lo que hizo, pues ya, los perritos se van a desvielar por la falta de alimento. Porque no tiene con qué darles de comer. Ay, qué barbaridad. Y pues sí la está pagando cara esta señora, de verdad que la vida te pone en donde estás. Y todo se paga, baby. Así que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, mi querida familia, porque al que obra mal se le pudre el tamal. Y bueno, yo quisiera saber qué es lo que piensan ustedes. Debería de seguirse investigando todavía más a Juan Collado, ya fue mucho, porque pues ya le quitaron 600 millones de pesos. A lo mejor todavía tiene más allá cosas escondidas. ¿Quién sabe? ¿Lo seguimos investigando? Aunque ahí se quede la cosa. Déjenlo en los comentarios. Y bueno, les pido, se suscriban, lo compartan, le den like. Yo se los agradecería muchísimo. Y recuerden que siempre, siempre, siempre hay que estar bien informados para que no nos vean la cara al opar. Hasta la próxima. Hoy platicaremos de la buena labor, el buen trabajo, el excelente servicio 5 estrellas, como dice el meme, que está haciendo López Obrador al ser el presidente de México. ¿Por qué? Porque él dijo, entre sus promesas, y después, entonces,